No suda la camiseta de la U, Bustos se cansó y será suplente ante su llana. Fabián Bustos vio que algunos jugadores necesitan descanso en el equipo de universitario de deportes, por lo que se vienen rotaciones, pero también está cansado de algunos que no están rindiendo como se espera. Por ese motivo es que hay un jugador que debería ser la estrella, jugar siempre, pero que ahora le tocará comer banca ante Alianza Atlético de su llana. Si es que hay un jugador que hasta el momento no cumple con lo que se espera de él, no es otro más que Edison Flores. El Orejas es un jugador que tranquilamente debería ser el que marque la diferencia en el cuadro crema, pero nada, no lo consigue, no suma mucho como podría esperarse de él. Ya tiene tiempo sin demostrar que no merece ser titular. Es así como ahora se probará la dupla entre Alex Valera y José Rivera. Esto puede ser interesante, por lo que habrá que ver cómo es que se comportan juntos. Ya que con el Orejas no ha estado funcionando para nada el torneo local, deja mucho que desear en sus actuaciones. ¿Ustedes qué opinan al respecto futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.